Supercampeones Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a notar Con emoción y aventuras se harán disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Supercampeones En la portería y en la acera no tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su base el truco puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Sí, sí, sí Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones Supercampeones